Bueno, hola a todos pequeños manatíos, espero que se encuentren muy bien Y ahora que más o menos le está yendo relativamente bien a The Batman Vale, le está yendo bien Con una buena crítica, una buena, digamos, recaudación Zoukravitz está empecinada en destruir esta película Haciendo una promoción, una publicidad ultra tóxica Primero, en un artículo que salió en donde ella hablaba de lo tóxico que es la sociedad Porque en Final Fantasy hay dos mujeres peleándose por uno de los protagonistas Tifa y no me acuerdo quién era la otra Luego salió diciendo que Catwoman era bisexual Lo cual le importa tres carajos a nadie Pero ya escuchás eso y decís Por Dios, hijo mío de mi vida, no me rompa las pelotas con esto de política Y representación y el mensaje Y no me importa tres mierdas, me importa solo una película y nada más Y ahora ha decidido Porque no tiene, digamos, nada más que hacer Acusar a los californianos de discriminación Y dice que fue rechazada de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan debido al color de su piel Yo creo que es debido a su actuación A mí no me gustó la actuación de ella como gatubela Realmente hay gente que dice Sí, estuvo bien No sé si fue culpa de ella Voy a tratar de ser bueno Pero yo creo que en realidad no fue tanto culpa de ella sino del guión Pero tampoco fue una actuación que digas muy guau A mí al menos Pero ni de cerca mi gatubela favorita No es una gatubela oscura Vean Batman Returns de Tim Burton Y ahí van a ver una gatubela oscura Psicótica y una verdadera actriz lo que hace Es un trabajo impecable que hizo Michelle Pfeiffer Aprendió hasta a manejar el látigo Hay hasta una especie, digamos, de historia De que cuando estaban practicando con el látigo Le cortó la cara con el látigo al entrenador Y el entrenador fue y se puso maquillaje Para que nadie notara de que estaba cortado Y las escenas con látigo las hizo ella Así que bien, genial La actriz de Batman, Sue Kravitz Afirmó recientemente que fue rechazada Para un papel de la película Dark Knight Rises De Christopher Nolan debido al color de su piel O sea A ver, Sue Kravitz Que no tiene muchos créditos como actriz Se considera mejor que Anne Hathaway No es una actriz que a mí me guste Bajó con Nolan ¿En serio, Sue Kravitz? ¿En serio? A mí me parece que hay alguien que se está subiendo un pedestal Demasiado rápido Digo, ahora que conseguiste de Batman Quédate callada Trabajá en más cosas Armate un buen currículum Y después salí a hablar Pero, hija mía ¿En serio? Contra Nolan y Hathaway En una amplia entrevista con The Guardian Habló sobre el rechazo Habló sobre el rechazo y los consejos Que recibió de su madre Elisa Bonet ¿No? Con razón me parecía Conocida la cara Es cierto Es muy parecida a la madre Muy parecida a la madre Ella le diría A The Guardian Aunque a veces es difícil Ver eso en el momento Generalmente Unos años después Piensas Está bien Es por eso que esto no sucedió Específicamente Ella revelaría Que fue rechazada Por un papel En Dark Knight Races De Nolan Y le dijo al medio británico No sé si vino directamente Chris Nolan Creo que probablemente Fue un director de casting De algún tipo Un asistente El director de casting Agregó Ser una mujer de color Y ser actriz Y que me dijeran En ese momento Que no podía leer Debido al color De mi piel Y la palabra urbana Siendo lanzada De esa manera Eso fue Lo que realmente Fue duro En ese momento Pero a ver Hija de Hija mía A ver O sea Hoy en día No podés dejar De contratar a alguien Por el color De su piel O sea Lo tenés que contratar Porque es mujer Y por el color De su piel Acá lo que yo no estoy Leyendo En esta entrevista So Es Tus méritos Donde estudiaste En que habías Trabajado En ese entonces Cuanto público Podías llegar A llevar Al cine No Esas son pequeñas Cosas que Una compañía Para una producción Como Las de Batman De Nolan Se pensaban O sea Estaban buscando Gente que pudiera Llevar Porque tiene que ser Rentable Rentabilidad Es un concepto Que esta gente No entiende Esto no es Meto a un X Y si voy a Meter un X Necesito Meter a alguien Que sea un Alfa O una Alfa No puedo Meter A Pocho La Pantera A ser La banda Sonora De Batman Por ejemplo No puedo Porque los que Somos fanáticos De Pocho La Pantera Dios lo tenga La gloria Y no lo suelte Somos muy poco De Argentina Y Uruguay Y el resto No sé si alguien Más lo conocerá No Mi viejo Es como que yo Ponga a hacer La banda sonora Del Señor De los Anillos A Ricky Maravilla ¿Quiénes los conocen? Argentina Y Uruguay Chile Capaz No No funciona Si yo Esta gente Realmente Esta gente Me pone De mal humor He estado cabreado Leyendo No saben la cantidad De mierda Que he leído En los últimos días Y cada día Me cabreo más Porque en lugar De ver Noticias de Bueno Vamos a sacar Esta película Vamos a sacar Esta otra Vamos a Traerles No sé La adaptación De Que voy a traer Después en otro Video Unas adaptaciones Que van a flipar Y sobre todo ¿Quién las va a traer? Quizá estoy Ultra Mega caliente Con eso Pero Tengo que escuchar Gente como soy Kravitz Hablando de esto En donde no habla De mérito Habla de tu mérito Que sos una mujer De color A mí me importa Tres carajos Si sos una mujer De color Podés ser Un colibrí Rosado Me importa Tres carajos Sos buena actriz Tenés un caché Vas a traer Gente al cine La película Va a ser un éxito Vas a Tenés lo que necesitas Para ese papel Y lo más importante Vas a estar Bien casteada No sé No les importa Eso no importa Yo soy especial Y a mí me tienen que contratar Y pagarme un fangote De dinero Y me tienen que hacer famosa Pero Qué bárbaro Eso es empoderamiento Hoy en día No por mis méritos No porque soy capaz Porque soy mujer Y porque soy de color Es increíble esto Esto es increíble Realmente No solo afirmó Que fue rechazada Para un papel En The Dark Knight Rises Sino que también afirmó Que todos los guiones Que se enviaban Eran sobre la primera mujer negra En hacer un muffin O algo así Aunque es importante Contar esas historias También quiero abrirme A mí misma Como artista Afirmo No Estás usando Carta de victimismo O sea Ahora Que estás en una superproducción Que podrías decir Algo inteligente Estás diciendo La misma mierda Que están Que hablan Todos los que llegan Ahí arriba Yo Flipo Es Enfermante Hollywood Como está Es Estúpido Son Estúpidos Estás haciendo El mismo tratamiento Que Billy Larson ¿Cómo le fue? Como la mierda Con riesgo De quedar Fuera De Marvel Y rogando Para entrar Rápidos Y furiosos Es Atroz Y no Aprende Esta gente No Aprende Kravitz Continuaría Acusando A las personas Que vivían Cerca De la ubicación Del set De Big Little Lies De Discriminadores Ella Le dijo A The Guardian Hubo algunos momentos En los que me sentí Un poco incómoda Porque es un área Tan blanca Luego explicó Lo que la hizo Sentir incómoda Solo gente rara Y discriminadora En los bares Y cosas así Bueno Discriminadores ¿En qué sentido? ¿Qué te hicieron Hija mía? O porque son blancos Ya discriminan La actriz También habló Sobre su propia herencia Y que tuvo problemas Con su propia identidad Cuando era más joven Diría Me sentí muy insegura Acerca de mi cabello Lo alicé Le puse productos químicos Me depilé Las cejas Muy finamente Me sentí incómoda Con mi negrura Pero eso es un problema tuyo Yo tengo un pelo Que es una mezcla Entre mota Y no mota Pero si me lo dejo largo Es una mota Y no tengo problema Es más A veces me dicen Anda y cortate el pelo Y yo le digo No se me canta Y no me lo corto Mientras tenga pelo Lo voy a disfrutar Pero digo Es un problema tuyo No es un problema De los demás La discriminación Parte de vos misma ¿Por qué no aceptás Que sos de color? ¿Qué problema tenés? Me tomó mucho tiempo No solo aceptarlo Sino amarlo Y querer gritarlo A los cuatro vientos No, no se nota Porque estás tratando A todo el mundo De discriminadores Tratas a los californianos Que son demócratas Son las libélulas Los seres de luz Más luminosos Ella explica Que uno de los momentos Que trajo este cambio De ella Fue darme cuenta De lo que significaba Para mi abuela Conseguir un trabajo En The Jefferson Y ser una mujer negra En la televisión Y lo que significaba Para ella estar En una relación Birracial en televisión Kravitz transmitió Y escuchar cosas Que mi madre me cuenta Sobre ser una niña Birracial En la década del 70 Y ser abusada O escupida Y cómo se sentía eso ¿Sabes? A ver No abusan solamente De la gente De color Abusan de todo Dios Hombres y mujeres En Estados Unidos Las personas más abusadas Son los hombres Eso son datos Busquen Y van a ver No estoy inventándolo En las cárceles Abusan A un montón De hombres A un montón Y yo no escucho A nadie Quejándose de eso Ella diría Que sus padres Nunca me advirtieron Ni nada Creo que estaban Más enfocados En tratar de asegurarse De que entendieran Que a pesar del color De mi piel Deberían poder Actuar, vestirme O hacer lo que sea Que quiera hacer Voy a repetir lo mismo Zoe Porque vos no sabes De cine se ve Primer Oscar A una mujer de color Fue en el 39 Creo por lo que El viento se llevó Actriz de reparto Actriz secundaria Perdón A ver Si creo que fue Actriz secundaria Así que Me la soda Así que bueno Que les puedo decir Tienen Miren Tienen una película Que ha generado 124 misiones A nivel internacional Y 134 En la nacional O sea Que ya ganó 258.2 millones Con lo cual Ya sacó Lo que costó En teoría Y Ya está Ya está A ver que opina La gente Porque yo realmente Yo flipo Con esto Eventualmente Cuando estos estudios Finalmente Lleguen A valorar El dinero Escribirán En los contratos De los actores Que no pueden hablar Con la prensa Hasta después De que la película Programa Ya ha salido Mucho tiempo Porque estas personas Son un veneno Para el dinero Es que es cierto Si iba a pasar Ya habría pasado En este punto Debe asumir Que tiene la bendición De la compañía Tomaré Cosa que nunca sucedieron Por 500 El mismo estado O país Que te permitió Convertirte En una actriz De la lista A Es el mismo Que trabaja duro Para mantenerla deprimida El mismo estado O país Que permitió Que su padre negro Se convirtiera En un legendario Músico Millonario Durante una década Es el mismo Opresor Nació rico Nunca Nació rica Nunca tuvo que trabajar Un día en su vida Si no quería Además En 2012 La gente No estaba demasiado Centrada en la raza Como tú Y el casting Se hacía Según el mérito No sea un criterio De diversidad Manténgase alejado De las redes sociales Solo sea vergüenza A sí misma Otra dice No importa si es rica Y privilegiada Según el libro De Wake Es negra Izquierdista Y por lo tanto Una víctima Permanente Ser una mujer De color Y ser actriz Y que me dijeran En ese momento Que no podía leer Por el color De mi piel Y que la palabra Urbana Se usara De esa manera Eso fue Lo realmente Difícil De ese momento Ella tiene Ella tiene y gana Más dinero Del que la mayoría De la gente En este mundo Jamás verá Tiene fama Con la que la mayoría De la gente Solo podría soñar Y este país Discriminador Le permitió a ella Y a su familia Tener esas bendiciones Tal vez simplemente No estoy iluminado Pero algo no encaja aquí No podríamos ver A ver si en algún país Por ejemplo en África Pasa esto Pero bueno A ver Voy a dejar esto Me estoy muriendo En serio gente Estoy podrido de esto Les voy a ser sincero Estoy podrido Hollywood me tiene podrido Sinceramente He llegado a un punto En donde No Es intolerable Es intolerable Había empezado A oler al cringe Como algo Para divertirme Pero Hay un momento Que es cancino Cancino Yo me pregunto ¿Por qué le dan trabajo A esta gente? Tanta gente Que se levanta A las 5 de la mañana Tiene su trabajo Después va a audiciones Intenta entrar en Hollywood Se esfuerzan Estudian Esa gente No llega a nada Esta gente Que nació con todo Sale Y después dice Bueno Soy discriminado Y soy esto Y soy lo otro Y parecen un mappet Hablando Y resongando Y es todo Bla 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 Postureo Postureo Le tira mierda A todos Y A todos los que le tiran mierda Son los que le dieron trabajo Los que le dieron dinero Los que le dieron oportunidades Pero ellos son los que Nunca le dan oportunidades Váyanse a cagar Saben que Váyanse a cagar Pero me gustaría saber Ustedes que opinan Así que dejen Toda la caja de comentarios Saludos a todos Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!